El Tribunal Segundo de Enjuiciamiento del Poder Judicial del Estado determinó hoy una pena privativa de libertad de 40 años de prisión para el sentenciado, a quien también negó los sustitutivos de sanciones y el beneficio de la condena acondicionada en relación a los hechos ocurridos en la colonia Leandro Valle de esta ciudad de Mérida en junio de 2020. Desde las primeras horas de este jueves, el frente frío se movió hacia la península de Yucatán y provocó lluvias fuertes acompañadas de actividad eléctrica en Yucatán, Campeche y Quintana Roo. La masa de aire frío que impulsa este sistema invernal provocará un evento de norte fuerte, además de una disminución significativa de la temperatura, principalmente en las noches y madrugadas del fin de semana. La Secretaría de Salud de Yucatán reportó cuatro nuevos casos de COVID-19 en la entidad. Desde el inicio de la contingencia sanitaria, 109.585 personas han dado positivo a la enfermedad. Asimismo, se informó de dos fallecimientos, sumando 6.922 muertes a causa del coronavirus. Adolescentes de 12 a 17 años con comorbilidades de Mérida y otros seis municipios del interior del estado recibirán del 31 de marzo al 1 de abril la dosis de refuerzo, con lo que el proceso de vacunación contra el coronavirus continúa avanzando a buen ritmo en Yucatán, informaron las Secretarías de Salud Estatal y de Bienestar Federal. Asimismo, habitantes de 18 a 39 años de edad de 22 municipios recibirán la dosis de refuerzo entre los días 28 y 31 de marzo. Todavía no podemos alcanzar la producción de 2019. Estamos en números rojos, refirió el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Francisco Solares Alemán. Al participar en la inauguración de la Expo Construcción 2022, refirió que los constructores están listos y necesitan más inversión. Integrantes de Guardianes de los Cenotes y representantes de la infancia de Homún, junto con Greenpeace México e Indignación, entregaron más de 181 mil firmas recabadas en una plataforma digital contra las afectaciones de las fábricas de cerdos y en defensa de los Cenotes y la Selva Maya. Los Leones de Yucatán no han dejado de darle bombazos a sus aficionados previo al arranque de la temporada 2022 y ahora anuncian la contratación del esterlar pitcher-liga mayorista Mike Fiers como nuevo integrante de su dotación abridora. ¡Gracias!